Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión preparamos esta riquísima capirotada con leche y queso, que es ideal para estos días de cuaresma. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a utilizar 6 virotes o bolillo, pan blanco como ustedes le llamen, cortados así en rebanadas. 2 litros de leche, esta es leche de vaca. Medio kilo de queso cortado en cubitos. Aquí tengo 3 manzanas picadas, cortadas en pedacitos más o menos, no muy pequeños. 400 gramos de piloncillo. Una o dos rajas de canela, yo voy a utilizar una porque pues como pueden ver está gigante. 4 clavos de olor. 1 cuarto de cucharada de nuez moscada, 1 cuarto de cucharadita. Tortillas las necesarias para cubrir el fondo de la olla. Un poco de mantequilla. Aquí tengo una taza de pasas. Una taza de nuez picada. Pueden utilizar cacahuate. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Por eso es capirotada, se le echa lo que ustedes quieran. Yo le pongo mucho queso porque es lo que más me gusta de la capirotada. Hay personas que le ponen plátano. A mí no me gusta ponerle plátano porque no me gusta cómo se mira después de cocido. Pero ustedes aquí le pueden añadir o quitar lo que ustedes quieran. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a poner a hervir la leche con el piloncillo. Le vamos a añadir la canela, los clavos y la nuez moscada. Aquí también ya depende si la quieren más dulce, le pueden añadir más piloncillo. Yo no quiero que me quede muy dulce porque no me gustan las cosas así muy empalagosas. También la pueden endulzar con leche evaporada. Leche condensada, perdón. Y vamos a llevar esto a la estufa hasta que se derrita el piloncillo. Mientras se calienta la leche, vamos a poner el pan en un recipiente y lo vamos a llevar al horno para que se tueste. También lo pueden tostar en el comal, pero pues se va a tardar más tiempo. Es importante que el pan sea de un día para otro. Yo estoy utilizando el pan que hicimos en el video anterior, pero pueden utilizar también teleras, pan francés, lo que sea, solamente que sea pan blanco. Ahora lo vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit a que se tueste un poco. Aquí tengo la leche, ya casi se derrite el piloncillo. Hay que estarle meneando de vez en cuando para que no se nos vaya a pegar. Ok, ya que tenemos todos nuestros ingredientes listos, el pan ya está tostado. Aquí la leche ya está lista. Hay que sacarle los clavos y la canela. Ahora lo que vamos a hacer, que vamos a untar con mantequilla la olla o el refractario que vayamos a usar. Yo lo voy a hacer en la estufa, pero también se puede hacer en el horno. Hay que untar muy bien el fondo y las paredes. Ahora vamos a poner las tortillas. Esto es para que no se nos vaya a pegar. Si se pegan, pues solamente se van a pegar las tortillas. Que cubra bien el fondo. Así. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner el pan. A mí me gusta que la capirotada quede aguadita. Hay personas que les gusta dura. Si ustedes quieren que les quede dura, pues obviamente es menos leche. Y lo que van a hacer es que van a agarrar cada pieza de pan y la van a meter a la leche, cuidando de no quemarse porque está caliente. Y la ponen en un refractario. Y ya le ponen, le van poniendo capas de lo que ustedes le vayan a poner. Y ya la meten al horno. Y así les va a quedar más seca. Ok, ya que cubrimos el fondo con pan, le vamos a poner, yo le voy a poner una capa de queso. Hay que dejar espacios que no nos queden muy juntos para que la leche pueda entrar por ahí. Aquí pues ya es la cantidad que ustedes quieran. Como les digo, le pueden poner más, le pueden poner menos. A mí me fascina el queso en la capirotada. Ahora le ponemos pasas, o lo que ustedes le vayan a poner. Voy a poner nuez. También le pueden poner fruta seca. Manzana. La manzana de preferencia que sea de la manzana amarilla. Yo no tenía amarilla, la que le estoy poniendo es roja, pero es mejor la amarilla. Ahora le vamos a poner la leche. No, 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 no y ahora volvemos a hacer el mismo procedimiento ponemos pan ya que pusimos otra capa de pan ponemos el queso y hacemos el mismo procedimiento ponemos el queso y añadimos más leche ok ya que le añadimos toda la mezcla de la leche así se mira ahora la vamos a llevar a la estufa la vamos a cocinar a temperatura media baja por alrededor de una hora, hora y media y la vamos a achicar la tapamos y dejamos que se cocine ya pasó alrededor de una hora y media absorbió casi todo el líquido miren como se ve se ha esponjado un poco porque el pan así se hincha con el líquido ahora ya le voy a apagar y la voy a dejar ahí tapada por una media hora más y ya estará lista bueno amigos pues así nos queda esta deliciosa capirotada con leche y como les dije antes si ustedes la quieren más seca o sea capirotada seca es el mismo procedimiento lo único que va horneada y van a cada pieza de pan la van a mojar en la leche con el piloncillo y la ponen en un refractario también engrasado y le van a ya nomás le siguen con con lo que le vayan a poner ustedes y no le van a poner la leche encima así como yo lo hice yo la verdad yo la prefiero mejor así aguadita pero pues en gusto se rompe en géneros bueno pues espero que esta receta les haya gustado si les gustó por favor denle like suscríbanse y si Dios lo permite nos veremos en el próximo video que Dios los bendiga